¡Aquí llega el primero! ¡El gran campeón! ¡Manas arriba! ¡Venga! ¡Un aplauso! ¡Un aplauso para él! ¡Muy bien! ¡Bravo! ¡Y llega el segundo! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Es el último empujón! ¡Arriba los brazos! ¡Venga! ¡Un aplauso fuerte! ¡Manas arriba! 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 ¡Man más arriba! ¡Manas arriba! ¡Manas arriba! ¡Mian mas arriba! ¡Menștenme que qué peguezo! ¡Mango tres! ¡Manas arriba! ¡Munas arriba! ¡Migüed матери! ¡Mas arriba! ¡Nas arriba! ¡Mmas arriba! ¡Bien, Lleva! ¡Venga, Lleva! ¡Te bendiga con el ponerte también! ¡Vamos! ¡Enhorabuena! ¡Venga, Lleva! ¡Vamos, Lleva! ¡Venga, Lleva! ¡Venga, Lleva! ¡Enhorabuena! 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 ¡Venga! 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 ¡Gracias! 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 ¡Bravo a todos los que te dicen la palabra de Panafía! ¡Unis Abuelo! ¡Unis Unisils! ¡Unis unisí tranquilo! ¡Fue a dos ustedes! ¡Fue a dos ustedes! ¡Gracias! 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 Esta vez se llama la sugería, con el poder y con el poder, la sugerencia en la ciudad. ¡Fuera una nueva videota! ¡Fuera una nueva vez! ¡Narrell y campeona la sugerencia! ¡Fuera una nueva. ¡Fuera una nueva! ¡Fuera una nueva! ¡Fuera otra mujer que dio vida! ¡Sélico, ¡viene la nueva etapa de su chuba! ¡Viva! 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 ¡Adiós! 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 ¡Gracias! 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 ¡Felicidades juegas! ¡Muchas felicidades! ¡Los miembros y disfruten! ¡Para SpotaluOL quiere desejar tener invitados y colindicactivos cubur Horizontal! ¡Gracias! 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 Gracias.